como están amigos de travel comenzamos esta sección el resumen del resumen en la noticia que dejó el fin de semana con el campeonato uruguayo y demás pero como siempre agradecemos a la empresa de usor limpieza integral este abajo la descripción van a tener todos los links para poder comunicarse con ellos muchas gracias sol y bueno alomariolo alomariolo ganó peñarol 3 a 2 con el debut de mario salalegui un partido chivo chivo porque peñarol viene venía mal con forlán que no le encontraba el equipo y bueno el conjunto carbonero siempre dicen no el técnico que debuta no pierde ganó 3 a 2 a liverpool goles de terence dos goles de terence este figuerio de correa para liverpool y corbalán en contra arrancó perdiendo piñarol 1 a 0 este lo empata con un gol en contra y un centro un córner de un rebote y ahí se le mete al arquero este lente line el arquero con apellido medio medio raro no lente line este pasa algo y ahí está mario lo que debutó este aparecieron bandera en la tribuna apareció mucho más colorido y bueno y él y la verdad que barrera festejó como si hubiese salió a cambiar de mundo primero y último nacional le ganó 5 a 1 al equipo de cerro en el parque central este arrancó con todo el partido hasta confort oficiales tiro la linchada de afuera y bueno nacional comenzó ganando 1 a 0 con gol de santi rodríguez después empata de penal cabrera el primer tiempo así se fueron al descanso 1 a 1 y bueno en el segundo tiempo fue la verdad que un solo equipo en la cancha un cerro que no está peleando el descenso no bueno con gol de pablo garcía metió el 2 a 1 que luego se fue lesionado y tuvo un tirón citó te hago vecino de penal santi rodríguez este metió el cuarto gol luego de errar un penal y acá tenemos a cartagena que se fue llorando porque nunca había hecho mal y bueno esto lo que dejó la décima fecha tenemos a rentistas primero con wanders y nacional rentistas 2 a 1 a plaza le ganó wanders perdió 2 a 0 con river luego empataron cerro largo y torque 1 a 1 empató danubi defensor en el clásico 0-0 boston river 0-0 con fénix y deportivo mando le ganó 1 a 0 a progreso me siento mal en barcelona bueno leonel messi habló con la cadena gol el periodista rubén uría tuvo la primicia y le dijo que se queda en barcelona al final se va a quedar este no quiere ningún tipo de pelea con barcelona el club que lo van a hacer miren que está que cómodo que estaba en la sillita sentado la verdad que un look tremendo del leonel estigué le dijo que se queda que se queda porque no quiere ningún problema no quiere ningún juicio éste no quiere pagar 700 millones de euros para irse lo que sí ya le confirmó que es su última temporada y que al final del año lo dejen irse lo más probable que al city y borges luis y bueno aparentemente luis suárez lo pidió leo leo le dijo que se tiene que quedar que si se queda en el barcelona que también se quede el 9 que no tienen algo mejor que solamente que le traigan el mejor no del mundo pero bueno está aparentemente leonel lo quiere quiere que se quede pero ya hay una oferta esté muy concreta de él en la juventus y aparte sabemos que se fue el pipita no se quedan sin 9 las juventus y están buscando este uno nuevo puede ser entre él y cabana y no sé que puede ser 9 uruguay boca cobit 19 el equipo de boca juniors dio 19 casos positivos de kobe y bueno aprendió todas las alarmas en argentina porque estaba por empezar el campeonato ahora estas semanas y ya dijeron que boca tiene que jugarlo con el equipo que tenga o sea ya sea con los juveniles o con algún otro jugo rescatar jugador de algún lado pero éste tiene que jugar y también el libertadores no comienza libertadores estas semanas ya dijo la comebol que también tiene que presentar un equipo acá está carlitos que no tiene cobit aparentemente no no está contagiado pero bueno así que boca va a tener que jugar con lo que tenga así termina este resumen de noticias espero les ha gustado si te gustó suscribirte dale like compartilo y bueno muchas gracias nos vemos el próximo fin de semana con alguna otra cosa que haya pasado